Natalia Pérez, para el estilo de que elegí, me siento muy salvaje. En 2021, Natalia Pérez, 36, emprendió lo que llamó una suerte de detox cuando, después de 25 años de trabajo ininterrumpido en sets de televisión, pasó por consentidos. Graduados, Guapas, Esperanza Mía, Las Estrellas y Pequeña Victoria, entre otras exitosas ficciones, sintió que se había olvidado de vivir. La vida rutinaria haciendo ficción desde sus 10 años, con nulos momentos de ocio, la llevó a sentir que tenía un poco apagada a mi artista. Ahí fue cuando se reencontró con sí misma y decidió dedicarse 100% a la canción. Una vez superado el salto al vacío que significó convertirse en su propia empresa no sin dificultades. Dudas e incertidumbre, la actriz y cantante que está de regreso a las tablas como protagonista del divorcio, Teatro Mar del Plata, tiene toda su energía puesta en su tercer álbum, que anticipó con singles como Consuelo y De Fiesta y que presentará este año con un gran show en un lugar emblemático de Capital Federal. En una charla distendida y sin voces, la protagonista de la tapa semanal de gente se anima a hablar de todo, desde el miedo a sufrir en el amor y las canciones que la hacen llorar, a las tendencias hegemónicas que nos adoctrinan y las dudas que le genera la dictadura de las vieús. Hacer temporada te da una exposición más grande todavía. ¿Cómo es el vínculo con la gente? ¿Te paran mucho en la calle? Sí, me paran bastante. Igualmente yo soy bastante casera, estoy bastante guardada. Si salgo, lo hago poco. Pero en el teatro se nos junta mucha gente de todo el país que vino a Mar del Plata. Y se sorprenden cuando te ven. Te dicen, no esperaba verte. Entonces es una alegría todo. Porque recibo mucho amor y es una bendición. Ir por la calle y que la gente te sonría o te diga te quiero. Recibo amor de todos lados. Imagino que es una inyección en días que tal vez estés un poco mal. A veces te la levanta, puede pasar eso también. Obvio. A veces estás en esos días para el olvido y viene alguien y me dice, tu música me ayudo. Es algo que escucho mucho y, de verdad, para mí es una sorpresa. Te juro que si no me sucediera. No lo diría. Mucha gente se me acerca y me dice eso. Y claro, la música siempre ayuda. La mía y la de un montón de artistas, y es algo hermoso. Quizás, sin saberlo. Estuve ayudando a alguien con mis canciones y es lindo enterarse. ¿Y a vos qué canciones te acompañaron en momentos difíciles? Bueno, Mon Laferte tiene muchas canciones que a mí me encantan y que hablan de amor. Así, dramáticamente. La amo, es muy emocional. Ella me ha ayudado. Natalia Lafurtade. También. Y Shakira, bueno, ni hablar. Me acompañó con sus letras toda mi adolescencia. Estaba eso de hoy. Esta canción la escribieron para mí. Esa es mi historia de amor. Todos tenemos los mismos problemas y las mismas alegrías. Eso es lo que hace que el amor sea algo universal. Por eso las canciones de amor atraviesan tantas personas y tantos lugares. ¿Qué otras canciones te hicieron llorar? Esas que te ayudaron a desahogarte. Me he llorado todo con Ricky Martin. ¿Por qué no? Con Sin Bandera. Uno tiene de esos temas que van acompañando las distintas épocas. Las modas también pasan con los llantos, claro. Claro que sí. Totalmente. Y a propósito de la sesión de Bizarrap con Shakira, vos también usas tu música como catarsis. Sí, 100%. Y es algo que creo que la mayoría de los artistas hacemos. En el fondo todos escribimos sobre nuestras realidades y experiencias. Eso es lo que atraviesa al corazón y a las personas. Y Shakira nos viene mostrando su vida desde siempre. La música sana, al igual que terapia, decimos cosas para curarnos. Lo que no se dice, lo que se reprime, se transforma en enfermedad. Siento que hay que decirlo todo, después hay que ver cuánto te la jugas. ¿Pero harías una canción como la de ella, casi con nombre y apellido? No sé si apuntaría a poner el nombre de una pareja mía, pero por supuesto es válida la catarsis. Pero bueno, yo tampoco tengo un gran nombre conocido a nivel mundial. Ella ahí lo utiliza como algo muy propio y como una respuesta directa. Sí, y en un punto ese tipo de cosas siempre me van a parecer raras, porque hay una familia ahí en el medio. Entonces digo, comillas estará todo arreglado entre ellos. Solo ellos lo sabrán, si es un juego, un negocio o qué. A veces uno descree de todo. Pero bueno, viste que ella nos tiene acostumbrados hace un montón a estas canciones dedicadas. Me acuerdo cuando le hizo una canción a Antonito de la Rúa. Sí, es histórico esto de que haga catarsis. Re. Ella le entrega al mundo lo que ella es y las cosas que le pasan. Así que bueno. Ella es una genia. La admiro y la respeto. Ojalá algún día me toque cantar con ella. ¿Te permitís desear en grande? Siempre tengo un poco de miedo del poder que puede llegar a tener la mente. Pero sí. Me lo permito. Después, por alguna razón, me tiro para atrás. A veces me pregunto cómo es que lo que pienso sucede tan rápido. Y digo, ah, ok, tené cuidado con lo que pensas. Claro, te agarra desprevenida. Tal cual. Me repito, uy, tan rápido. ¿Y ahora qué hago? Así que no te extrañe que en dos meses estemos haciendo una nota porque grabé con Shakira. ¿Te imaginas si hacemos una predicción energética? Manifestemos, risas. Bueno, dale. Hagamos fuerza. Manifestemos cosas. Con de fiesta, tuviste tu hit del verano, filmado allí en La Feliz. Es decir que de temporada. Además de estar al frente del divorcio, no dejaste de lado a la cantante. Lo estoy disfrutando mucho. Y estoy con ganas de tocarlo en vivo y hacer algún show para ver la reacción de la gente en el momento. Porque si no uno solo tiene el feedback a través de internet, por los números y las reproducciones. Yo tampoco creo mucho en la cantidad de views. ¿Qué querés que te diga? ¿No crees si no les prestas atención a esos indicadores? Obviamente es importante pero ya no sé cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira atrás de los números. Entonces le doy bola a que se venga el show. Ahora que estoy tanto en contacto con la gente a la salida del teatro. Donde nos esperan para saludarnos, me comentan la canción o escucho que la tienen puesta en un auto o la hacen sonar en un bar. Qué sé yo, así lo voy midiendo. Claro, con el propio sentimiento que te expresan, que te comparten. Y es hermoso como barómetro. Después de estar encerrada todo el día en casa, cuando salgo amo cruzarme con personas que me lo expresan. Eso a mí ya me pone contenta. ¿Qué tanto disfrutas de tu soledad? A mí me encanta pasar tiempo en silencio y en soledad. Me divierto mucho, siempre tengo cosas para hacer. Disfruto de escuchar el sonido del silencio, que nunca es un silencio total, no. Porque siempre hay un árbol o un pajarito o un pensamiento que se cruza. Desde que llegué a Mar del Plata, dije que esta iba a ser la casa de gran hermana, risas. Y vengo ganando porque se fueron todos, sus amigos y familia, y yo debo seguir trabajando. Gano porque no me queda otra opción. Contame, ¿y te enganchaste igual con gran hermano? ¿Lo ves? No, solo vi el primer gran hermano, en el que ganó Marcelo Coraza, N.D.R., el profesor de educación física y entrenador de rugby que resultó finalista de la edición del 2001. Bueno, mírese y después no lo vi nunca más. Igual, si yo no fuera famosa, lo reharía. Me remetería en un experimento así. Yo siento que sería muy buena. ¿Qué harías? ¿Harías estrategia? No pensaría en estrategias. Me copa más eso del laboratorio de vivir con otros. No es que me interese ser vista ni nada por el estilo, yo ahí iría a convivir con 10 o 12 personas que no conozco. Sin saber lo que pasa afuera, qué día es y estar sin celular. Hay un montón de cosas interesantes que pueden pasar. Aparte también se puede fingir demencia y olvidarse de los problemas entre otras cosas, ¿no? Claro. Imagínate no tenés que trabajar, no tenés que hacer nada. Te digo que quizás me gustaría entrar a un reality, pero no de famosos, de gente normal. ¿Te seduce la idea de tener un descanso de popularidad? ¿Algo así? No, no, porque yo tengo ya una vida muy normal. Más normal que lo normal. ¿Pero se puede proteger siempre eso laburando con la exposición? ¿Cómo se defiende un poco cierta normalidad? Diciendo que no, un montón de cosas, tal vez no ir yendo a eventos, no. No sabría muy bien cómo explicarlo pero siempre hago lo que tengo ganas y voy a donde me siento cómoda. A veces, nuestro trabajo tiene mucha exigencia con esto de estar siempre impecable. Tener bien las uñas, tener la última ropa. Y yo hace tres meses que no me hago las uñas. Tampoco me pongo base, gracias a Dios. Claro, resistís todo lo que podés. ¿Es intentar no alienarte del todo? ¿Cómo que yo soy más salvaje? A mí me gusta disfrutar de otro estilo de vida, que a veces se contradice con lo que elegí. Pero creo que lo voy haciendo bastante bien. No me gusta hacer lo mismo que todo el mundo. ¿Ya de chica eras así? Ya estabas forjando ahí esa singularidad de quién sos hoy. Sí. Digamos que nunca fui una chica rebelde, pero siempre fui de personalidad. Eso de ok, ¿ahora se usa el tiro alto? Bueno, yo voy a usar el tiro bajo. Viste que de repente se pone algo de moda y salís a bailar y están todas están iguales. Logré separarme un poco de todo eso. Lejos de las tendencias, ¿de seis? Claro. Cosa que a veces me habrá jugado en contra y otras a favor, qué sé yo. Nunca me importó lo que me dijeran. De hecho, soy de usar mucha ropa usada, que ahora la llaman moda circular. Hoy es lo más cool del planeta. Pero cuando me empecé a vestir así, nada que ver. De hecho, usé riñónera toda mi vida. Porque siempre me pareció de las cosas más cómodas del mundo. Pero en una época eras una voz y usabas una. Tampoco uso base, creo que desde hace tres años ya. Gracias. 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 Gracias.